Laura Andowski hizo historia con su hat-trick ante Armenia. El delantero del Bayern de Múnich se convirtió en el máximo goleador de la historia de Polonia y adelantó a Cristiano Ronaldo en el récord de máximo goleador en una sola fase de clasificación. Quedan pocos partidos de clasificación pero la lucha entre los dos delanteros por el récord será épica. Estos son los 10 máximos goleadores en una fase de clasificación. 10. Raúl González, 11 goles. Raúl González es el único jugador de la selección española que aparece en la lista. El excapitán de España y del Real Madrid marcó 11 goles en la fase de clasificación de la Eurocopa de 2000. En la clasificación fue un héroe, en el campeonato falló el penalti decisivo contra Francia. 9. Pauleta, 11 goles. Pauleta fue clave para la clasificación de Portugal para el Mundial 2006. El delantero luso anotó 11 goles durante la fase clasificatoria. Después, su selección haría muy buen papel en el Mundial. Los portugueses quedaron cuartos, perdieron el tercer y cuarto puesto contra Alemania. 8. Van Persie, 11 goles. Van Persie fue el máximo goleador de la fase clasificatoria para el Mundial 2014 anotando 11 goles con Holanda. Van Persie, por aquella época, militaba en el Manchester United y estaba valorado como uno de los mejores delanteros de Europa. 7. Suque, 12 goles. Suque estaba en uno de sus mejores momentos de forma. El delantero destacaba en el Sevilla y en su selección, hasta el punto que consiguió anotar 12 goles en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1996 que se celebró en Inglaterra. Su selección cayó en cuartos y él, fichó por el Real Madrid. 6. El delantero es una bestia del gol y aparece dos veces en nuestra lista. En la última fase de clasificación, para la Eurocopa de Francia, ya se coló en la lista con 13 goles. Esta vez ha mejorado su marca. 4. David Healy, 13 goles. De poco le sirvió el premio a David Healy. En la foto aparece recibiendo el premio de la mano de Platini como máximo goleador de la fase de clasificación a la Eurocopa de 2008. Un gran éxito a nivel individual que no sirvió para clasificar a su selección. 3. Miljatovic, 14 goles. Miljatovic fue el máximo goleador de Yugoslavia en la fase de clasificación 1998 y, hasta hace muy poco, era el máximo goleador histórico en una fase de clasificación. El delantero que por aquel entonces jugaba en el Real Madrid marcó 14 goles. En el Mundial, su equipo cayó en octavos. 2. Cristiano Ronaldo, 14 goles. Los dos primeros puestos de la lista son para una lucha que sigue viva. Hace poco, Cristiano Ronaldo consiguió igualar a Miljatovic como máximo goleador en una fase de clasificación pero ayer Laura Andowski lo adelantó. El delantero del Real Madrid promete luchar en los dos partidos que le quedan para conseguir el récord. 1. Laura Andowski, 15 goles. Laura Andowski anotó ayer tres goles frente a Armenia y se convirtió en el máximo goleador histórico de una fase de clasificación. El polaco superó su marca de la pasada ronda de clasificación y ha conseguido el récord aunque no lo tendrá fácil. Le queda un partido menos que a Cristiano Ronaldo para seguir aumentando las cifras.